Bienvenidos a Macías Matemáticas Bueno pues, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, hoy vamos a enseñarles, vamos a platicar de geometría Hoy nuestra clase es de geometría Y vamos a referirnos específicamente a la fórmula de la distancia La fórmula de la distancia es esta que tenemos aquí Distancia, D, es D, o sea, square root, raíz cuadrada de X 2 minus X1 to the second power Plus Y2 minus Y1 to the second power O sea, X2 menos X1 a la segunda potencia Más Y2 menos Y1 a la segunda potencia Todo esto, raíz cuadrada, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí un primer problema Vamos a decir, vamos, let's try to find the distance between the points 10 minus, ah, 10 coma minus 5 And 2 coma 1 Bueno, vamos primero a definir Este sería el punto 1, point 2 Entonces, X, vamos a poner X1 X equals 10 And then, and Y1 equals negative 5 ¿Verdad? Este, el punto X2 X2, el punto número 2 Es 2 coma 1 Entonces, la X2 va a ser igual a 2 Y Y la Y2 va a ser igual a 1 ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, trabajamos con la fórmula ¿Verdad? Aplicamos la fórmula La sustituimos Ahí tenemos ya la fórmula Vamos a sustituir la fórmula De la distancia aquí Tenemos aquí Vamos a sustituir la fórmula Ahí tenemos aquí Al cuadrado Estos más Al cuadrado Lo que tengamos aquí Vamos a poner aquí ¿Verdad? Los a La fórmula ¿Cómo está ahí? Bueno, la X2 Vamos a darle los valores ahí Vamos a darle valores Que tenemos ahí La X2 ¿Cuánto es la X2? ¿Verdad? Tenemos que la X2 Es equivalente a 2 Menos la X1 Que es 10 Al cuadrado Ya está sustituido ahí Esa es la fórmula Aquí la tenemos Luego La Y Y2 Es igual a 1 Menos La Y La Y La Y1 La Y1 Es menos 5 ¿Sí? Aquí está Ahora sí Continuamos Vamos a continuar Ahora sí A resolver los problemas Y tenemos aquí El siguiente paso D Va a ser igual A raíz cuadrada Vamos a simplificar Estos números Tenemos aquí 2 menos 10 Es igual a menos 8 Al cuadrado Más 1 menos Menos 5 Recuerden Cuando vimos Las leyes De los exponentes En aritmética Les decía Que los íbamos A ocupar En el futuro Entonces Menos por menos Da más Allí Pero vamos a tener Aquí 1 ¿Verdad? Más 5 ¿Sí? El 5 se hace positivo Al cuadrado No vamos a explicar Eso allí ya Y tenemos aquí Y tenemos aquí Que distancia Va a ser igual A 8 por 8 O sea 8 a la segunda potencia Es 64 ¿Verdad? Más Tenemos aquí Que va a ser 6 Voy a hacerlo 6 Lo vamos a poner aquí Bueno Voy a ponerlo 6 Para que no Vamos a hacer otro paso 6 6 6 al Porque 1 más 5 Serían 6 Y bueno Ya lo hacemos aquí Aquí lo hacemos Y tenemos 64 Más 6 por 6 Serían 36 ¿Verdad? Entonces Buscamos la raíz cuadrada De 64 Más 36 ¿Cuánto es igual? 64 más 36 Es igual a 100 ¿Verdad? Creo que sí Entonces El resultado De la distancia Raíz cuadrada De 100 ¿Cuánto es? Un número Que multiplicado Por sí mismo Nos de 100 Es 10 ¿Verdad? Esa es La distancia Es 10 ¿Ok? Esta es la respuesta La distancia Entre esos dos puntos Son 10 unidades Podemos Concluir De distance Aquí podemos ponerle De distance De Distance Between 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 Los puntos que tenemos ahí ¿Cuáles son? Between Tenemos aquí Vamos a usar otro color Para que se distingue Between 10 10 Negative 5 And And 2 1 Is 10 Units ¿Verdad? Ahí está Ya Un problema Aplicándonos La Aplicando La La Fórmula De la distancia Vamos a Con un segundo problema Vamos a hacer Otro 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 problema Más Para que Este Nos vayamos familiarizando Cómo aplicar La fórmula de distancia Cómo Cómo se trabaja Entonces vamos a Anotar aquí Otros puntos Vamos a poner aquí El problema Segundo problema B Y vamos a Poner 4 3 4 3 8 8 0 8 0 8 8 0 Ahí tenemos Esos puntos Entonces vamos a A poner aquí Cuál sería Primero La X1 X1 Va a ser igual a 4 Este es el punto 1 Y el punto 2 Así lo vamos a tomar Y1 Y coste 3 ¿Sí? X2 Y coste 8 Y2 Y coste 0 0 ¿Verdad? Ahí está 0 Entonces Ahí están los puntos Aplicamos Sustituimos Vamos a sustituir Vamos a usar Este marcador Ponemos la Distancia Es igual Y vamos a sustituir Vamos a sustituir A sustituir Aquí Las La fórmula Esto es lo único Que tenemos que hacer Entonces tenemos aquí Primero Es X2 ¿Cuánto vale la X2? Vamos a Ahí La X2 Vale 8 ¿Verdad? Menos La X1 4 ¿Verdad? 8 Minus 4 To the second power Y How much is Y2 Y2 0 Minus Y1 3 0 Menos 3 A la segunda potencia ¿Verdad? Continuamos ahora Simplificando D igual Vamos a ver 8 16 4 por 4 16 Más 3 Negarito O menos Por menos da más Va a ser positivo 3 3 por 3 O sea 3 a la segunda potencia 3 por 3 Son 9 Y Y D es igual a raíz cuadrada De 16 Más 9 16 plus 9 Es 25 25 Square rule 25 Raíz cuadrada De 25 Es O que número Multiplicado Por sí mismo Nos da 25 Por 5 Si La distancia Es Igual A 5 Así que De distance Vamos a anotarlo allí De distance De distance Between La distancia Entre 4,3 4,3 And 8,0 Is Es 5 units 5 units La distancia Entre El punto 4,3 Y el punto 8,0 Es 5 Unidades Bien Pues ahí Dejamos ya Una Unas Dos aplicaciones Ya de la Fórmula de la Distancia Recuerde que Esta clase Es de Geometría Y es la Fórmula De la Distancia Distance Distance Formula Así que Bueno pues Vamos a Continuar con Más ejercicios Verdad De geometría Pero espero Estén comprendiendo De manera así Sencilla Es muy sencilla La matemática Nada más es cuestión De irle entendiendo Paso por paso Y sencillito Así que nada Es difícil Todo es posible En la vida Ahora recuerden Que las cosas En la vida Este Pues lo peor Las cosas peores Pueden pasar En un instante Las cosas peores Pasan en un segundo ¿Verdad? Lo mejor Lo mejor Toma tiempo O sea Las cosas Buenas Pueden tomar Tiempo O sea Esas Suceden Las cosas Buenas Suceden De manera Lenta Entonces El aprendizaje Lo vamos a ir Haciendo de manera Lenta Reprobar Y malentender Pues es fácil Pero Pero aprender Y asimilar El conocimiento De manera Este Segura Es un proceso Lento Pero Les va a servir Va a servirles Claro que sí Lento Lento Gracias.